Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Escrito está, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Quizás tu marido tiene la nariz de pico el oro y tú la tienes como un alfiler, pero si hay amor entre ustedes, no se ven los defectos, se ven las virtudes. Nos amamos y nos gozamos en el regalo que nos ha dado el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Pero mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.